Esto, sí, eso, para dar vueltas está bien. Esto es histórico, esto es histórico. Quentin, yo creo que aquí se te ve. Lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. El mayor fan de T1 del estadio. Mira, 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 mira. Ahí va. No se te vea, Quentin, ¿eh? ¿Detrás del sofá? ¡Sí, guau! ¡Sí, guau! ¡Sí, guau! ¡Sí, guau! ¡Qué duro! No, no te sigue nadie. No, 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 no lo has seguido. Va, va, poned los stats. Hostia, tú. ¿Puedes quitar la cam? ¿Puedes quitar un momentito la cam? ¿Has visto? No, no, no. Ha sido un buen... ¡No ha sido ni uno! 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 ¡Me ha mirado mal! ¡Has mirado malo! Escúchame, Quentin, eres dios. ¡Eres dios! Esto es un puto fan de verdad. Un buen disengage, pero es que The Shai está muerto. Faker salta y Faker lo remata. Faker hace lo que quiere. Cuidado con Xiao Hu, que se puede morir ante Faker. Faker está esquivando todo. ¡Faker hace lo que quiere! ¡Se lo vivo! ¡Es dios! ¡Es dios! ¡Casi se va! ¡Dios santo de mi vida! ¡Y casi se va! T1 está a otro nivel. T1 está a otro nivel. No hay nadie en el mundo ahora mismo que les puede ganar. Esto. Sí. ¡Esta final no empieza nunca! ¡Esta final no empieza nunca! Oye, y lo peor, mejor. En Europa va a ser a un mejor horario. Sí, pero el de LATAM, el chileno, está diciendo... Me quiero dormir. Conchitumare, peguén. Conchitumare. Quiero dormirme, weón. Porque son las 4 de la mañana el LATAM. O las 3, o las 5, o las 2. Pero también te digo, si te quedas hasta las 4 de la mañana ya te calientas hasta ya, en las 10, lo que le falta. Sí. Vivo a comer tula y todas las tulas y tráiganme todas las tulas porque me las voy a chupar todas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Pero por...! Pero si yo no soy tóxico! A ver, vamos a leer. Invadimos. Hago lo que puedo, lo matamos, amigo. Eso que acabamos de hacer es lo mismo que champion de entrada de una puerta en que el último jugó pero me gustó. Sí. Jugarás mis métodos, pero ya verás mis resultados Déjenme, top, please Vamos rápido, rapaz Vanón, ya, olvídenos, se fue Cain Retrasado Le tiene que hacer una ilusión de mil pares de cojones, tío Enhorabuena, puto retrasado Que no vas a salir de oro en tu vida Puto pringado Muy bien No lo voy ni a reportar Es que no, es así Vale Vale Platinó en Fades Briz Eso no me ha dado Intenta escapar aunque sea Intento ayudarte a comer mía Me alegro, me alegro Me alegro, me alegro Come mierda Me alegro, me alegro Come mierda Este tomas por culo Dios No debía ayudar a nadie Me cago Ya 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 Es muy aburrido jugar contra snipers Por suerte aquí en Corea Lo único bueno que estaba teniendo Corea Es que por lo menos no tengo un 50, 60, 70% de games con snipers Sino que tengo pues muchos menos Pero Pues de vez en cuando te los tienes que comer Me da tiempo Me da para comer Más las ligas coreanas que ha ganado Que si no me equivoco son 12 en total Las LCKs que han ganado Es una locura Y bueno, por parte del equipo chino Weibo Tiene a dos campeones del mundo en sus filas Como son Crisp y The Shai La gente se acordará de Crisp Porque fue el support que le ganó La final del mundo a G2 en 2019 Una final del mundo que pensábamos que podíamos ganar Y Crisp era el support de aquel equipo de Fanplus Y The Shai todos nos acordaremos también Porque fue el topliner Cerrar el puto directo y jugar off stream Sin tener que hablar Y sin tener que nada, tío Y que no me snipeen Y poder jugar normal, tío Sí, pinguea, pinguea Fucking retards Bot lane De verdad Voy a insultar y que me echen de la puta cuenta, tío Es que no quiero jugar en este puto juego de mierda, Riot Echadme la puta cuenta No quiero jugar en esta cuenta Me suda la puta polla la cuenta de mierda De verdad Me suda la puta polla la cuenta de mierda Joder, es que encima ya no sé ni lo que estoy haciendo Sí, sí, ya sé, ya sé Quentin, yo creo que aquí se te ve Lo va a hacer, eh Lo va a hacer, lo va a hacer Lo va a hacer Está el chat le encanta El mayor fan de T1 del estadio Mira, 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 ahí va No se te vea, Quentin, eh Detrás del sofá T1 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 Venid para acá, viejo de mierda Con sacar eso Con sacar Project L Con un par de skins Hostia, tú quieres mucho anuncio ya, eh No quieres uno Hostia, chambi, tío Tú quieres un de tres ¿Qué pasa, cancelarle el base? ¿Qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? ¿Qué mierda hice? El morderkaiser te ha hecho lo que quieres que te haga El Sokaz te ha partido el culo Sí, chat, quiero que el Sokaz me parta el culo No Vamos, vamos, vamos Escucha, escucha, confía, confía Oh, la perda, vamos No tiene ulti, no tiene ulti, eh No tiene ulti, sin steps Ni nadie de ellos tiene ulti, de hecho Que replay, guau Que replay Para mí nos mataron Oh, my God ¿Qué? 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 Te tuviese adelante, tío Tienes mucha suerte que estás en internet Hijo de la gran puta Tienes mucha suerte que estás en internet, tío Para hacer estas putas gilipolleces de mierda Me cago en tu madre Retrasado de mierda No tienes visión, que lo acabo de pinkear Pero sabes que estoy ahí, eh Joder, la gran puta, macho Joder La cantidad de veces que me habrán snipeado esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias.